Estas imágenes fueron captadas por una ciudadana que reside en el barrio Las Malvinas, como una 5 de Barranca Bermenja, donde se observa a un hombre realizando actos obscenos a las afueras de una vivienda. Resulta que ahí en el barrio Las Malvinas Altas hay un muchacho que le vive mostrando las partes íntimas a los niños, a todos los vecinos, o sea, ya los niños no pueden salir a jugar porque él consume sus sustancias alucinógenas. Ahí en el andén, incluso ayer volví para su otro episodio que salió a jugar, a que los niños jugaran ahí en el andén y él pues otra vez volvió a masturbarse ahí, a mostrarle su, a asobarse eso ahí abajo delante de los niños y el niño hizo una cara que se puso pálido y a ella le tocó salir corriendo. Ella no grabó en el momento porque no tenía celular, ella no tiene celular, como nosotros le dijimos, no, tocaba, todas esas cosas pues son evidencias. A raíz de ese hecho, la denunciante asegura que a diario este hombre, sin importar que existan menores de edad, comete ese tipo de acciones. Eso viene desde hace rato de que él tiene sus problemas y ahora último pues se ha pasado de calidad porque ya, ya se mete con los niños en el sentido de que mantiene ya morboseándose, hay unos videos donde, donde él se baja los pantalones, empieza a asobarse eso allá abajo, a masturbarse, todo eso. O sea, para mí eso no es, no es adecuado. O sea, él si quiere hacerse sus vainas pues meta a otro lado o qué sé yo, pero y ahí él se está metiendo directamente prácticamente con los niños. Asegura la ciudadana que ahora los padres de familia que reciben en esa cuadra se abstienen de salir con sus hijos, debido a que este hombre al parecer representa un peligro para esa comunidad. Sí, ya este, pusimos el respectivo denuncio en la fiscalía y pues ya con el favor de Dios vamos a ver qué pasa porque la verdad estamos cansados, aburridos, ya no es lo mismo, ya los niños no pueden salir a jugar. ¿Qué días también pasó? De que la tía de mi hijo salió a que el niño jugara y empezó a pasar, a escupir, empezó a fumar marihuana ahí y este, empezó a echarle el humo. El niño lo que dijo fue, mamá, mamá, no me gusta ese olor, ¿qué hicieron? Les tocó entrar y llamaron a la policía. Cuando llegó la policía, él se dio cuenta, se metió para la casa y usted sabe que la policía no puede entrar sin una orden a una casa. La comunidad pide que se esclarezca ese caso, ya que se trataría de una persona que representa un riesgo para los niños. Asimismo, hacen un llamado a las autoridades para que se investiguen si este hombre presenta problemas mentales.